Cuidado, te quieren robar. Cualquiera de nosotros puede caer en este fraude que te puede dejar endeudado con cientos de miles de pesos. En este video te voy a revelar cómo es el fraude y sobre todo más importante, cómo te puedes proteger. Urge que veas este video si estás en México. ¡Comenzamos! Hola inversionistas, ¿cómo están? Yo soy Omar y bienvenidos al canal de Educación Financiera. Y no, este video no es clickbait, es real y te voy a contar de dónde sale todo esto. Estaba grabando un podcast con Manolo, el podcast Campeones Financieros, que por cierto si lo quieres ver, búscalo en YouTube, Campeones Financieros. Y estábamos hablando justamente de los fraudes más comunes. Entonces Manolo me contó una historia que le pasó a un amigo de él, una historia de terror. En este video no te voy a hacer el cuento largo, te voy a decir qué fue lo que pasó. A su amigo le robaron la identidad y con su identidad fueron a pedir créditos a muchas financieras pequeñas y tiendas departamentales. Entonces tú pensarías, pero pues si no era esa persona, no le van a dar el crédito. Bueno, pues resultó que no en todas se lo daban, pero al estafador en algunas tiendas, en algunas microfinancieras, sí le daban el crédito y no era esa persona, pero tenía información de la persona. Y con eso Manolo cree, me contaba que tal vez hicieron una INE falsa o algo así y no la checaron bien con los sellos. Y bueno, no sabemos qué pasó, pero lo que sí pasó es que sacaron un crédito, le dieron el dinero a la otra persona y luego le terminaron cobrando a la persona original, no la que sí tenía el verdadero nombre, el crédito que la otra persona había robado. Entonces mira, para que no te compliques, alguien te puede robar la identidad, puede pedir un crédito a tu nombre y tú lo vas a terminar debiendo. Probablemente sí te puedas defender, pero acuérdate que la Conducef está enfocada a servicios financieros. Entonces ok, si era una microfinanciera, vas a la Conducef, te quejas y probablemente resuelvan a tu favor. Pero qué tal una tienda departamental, ahí la Conducef no se mete. Entonces tal vez te vas a tener que ir a la fiscalía, a la Profeco y aunque lo llegaras a arreglar, puede tomar meses, puede tomar años y muchísimo de tu tiempo. Entonces definitivamente lo mejor que puedes hacer es prevenirte para que no te vaya a pasar. Y antes de decirte cómo lo puedes hacer, quiero que veas esta estadística conmigo, porque el robo de identidad es algo muy frecuente y que va en aumento. Esta es una publicación de la revista de la Conducef, aquí en La Liga si la quieres ver, y mira esta nota. El registro de reclamaciones por este tipo de fraudes en la Comisión Nacional para la Protección de Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros de la Conducef fue de 49.000, casi 50.000 registros en 2021, que representa el 1% del total de las quejas. Y esto fue lo que más me asustó. Pero representa un incremento del 54% sobre este tipo de estafas. Es decir, el año pasado a lo mejor hicieron 30.000, ahora hicieron 50.000. No manches, ten cuidado, porque el año que sigue a lo mejor están haciendo más. Esto estábamos hablando de 2020, 2021. ¿Qué tal 2022? Todavía ni sale. A lo mejor ya son 100.000. Entonces, si tú has escuchado de alguien que le han robado la identidad y lo usaron para sacar un crédito o algo en su contra, déjalo abajo en los comentarios. Pero vamos a ver cómo te pueden robar la información. Entonces, mira, ¿qué es lo que ellos necesitan? Tu información. Buscan obtener tu información de alguna manera. Desafortunadamente, ponte a pensar cuántas veces te piden tu INE para cualquier trámite. O a lo mejor hasta le sacaron una copia ahí en un escáner en la papelería y se quedó registrado. O querías entrar a un restaurante, un bar y te pedían la INE para entrar. O te la pidieron para hacer algún pago. O sea, realmente tu INE la usas para muchas cosas, hasta para entrar a un fraccionamiento. Y a veces hasta le toman foto. Entonces, tus datos es muy fácil que se filtren. Y pues no te voy a decir, no uses la INE para nada. Lo vas a tener que usar. Entonces, desafortunadamente, mantener oculta tu información por siempre es bien difícil. No lo vas a poder hacer. Y te pueden intentar sacar más datos. A lo mejor por llamadas, haciéndose pasar por un banco, por algún correo con este método del phishing. O sea, realmente hay muchas maneras. Donde no necesariamente lo que quieren es tu contraseña y tu usuario. Nada más tu nombre, tu RFC, tal vez tu dirección. Que si de repente tu CURP. Ciertos datos que te van a pedir tu dirección cuando saques un crédito. Y con eso logran a lo mejor crear una INE falsa. Que pueden usar para pedir un crédito. Y a lo mejor, aunque traigan muchos sellos, pues no la checan bien. No hay validaciones. Y como te digo, digo, si no lo hicieron, al final va a recaer en la tienda departamental. Pero para que eso pase, tienes que hacer muchos trámites y es mucho tiempo perdido. Mejor vamos a ver cómo te puedes prevenir. Para que aunque tengan tus datos, no puedan sacar un crédito a tu nombre. Entonces mira, este video está enfocado a que no vayan a sacar un crédito a tu nombre. Pero creo que no está de más mencionar esto. Si te llegan a robar tus datos, te hackean el celular, se meten a tu cuenta bancaria. Activa las alertas, que te lleguen correos, que te lleguen mensajes. Cuando se haga un movimiento en tu cuenta bancaria. Cuando se haga un inicio de sesión extraño. Busca en las aplicaciones financieras y le puedes poner el doble factor de autenticación. Todo eso te va a ayudar. Pero vamos a ver ahora si, a lo mejor alguien se robó tus datos. Nunca te llegaron correos de notificaciones porque no se metieron a tu banco. Pero de repente checas tu reporte de crédito y te sale que tienes 10 créditos. Bueno, lo contaba la historia que la persona debía medio millón de pesos entre varios créditos que habían sacado. Puede que para ti sea más, puede que sea menos. Pero mejor que no te pase. Entonces de entrada, aquí está la página de Buró de Crédito. Y mira, esto también es bien delicado. Porque si no te acabaste de asustar con lo que te dije. Con esto sí te vas a asustar más. Vamos a leerlo todo. Información relevante para nuestros consumidores. Es un comunicado que aparece cuando te metes a la página oficial de Buró de Crédito. Y dice que como parte de su política para revisar la seguridad. Encontró en algunas redes sociales indicios que sugerían la oferta ilegal de información de personas físicas. Que incluía algunos datos que coinciden con los que Buró de Crédito administraba en el 2016. Y que habían sido obtenidos de manera indebida. ¿Qué quiere decir esto? Se filtró información de Buró de Crédito y alguien la andaba vendiendo en redes sociales. Y Buró de Crédito tiene toda tu información, todos tus datos, tus créditos. Entonces si ellos tienen eso, fácilmente pueden hacer el robo de identidad contigo. Dice que la información eran datos de las personas y su historial crediticio de hace casi 7 años atrás. Todo eso puede ser usado en tu contra. Y bueno, mencionan que la información se borró como para que no te fuera a afectar. Pero que de cualquier manera te iban a ofrecer dos servicios ahora gratuitos. Que antes te cobraban. El de alertame y el de bloqueo. Y de eso quiero hablar en este video. Porque antes eran de paga. Y yo te decía, pues no, la verdad, ¿para qué pagas? Pero mira, de todas formas, aunque fuera un costo bajo, lo pagaría. Pero ahorita que es gratis, ya no tienes pretexto para no sacarlo. Entonces vamos a ver cómo estos servicios los puedes tramitar. Y te puedes proteger. Y por cierto, si quieres saber si tu información fue filtrada. Te puedes meter a esta liga aquí donde dice aquí. Te va a llevar a esta página. Tienes que llenar toda tu información. Tus datos, tu dirección, tu información crediticia. Que si tienes tarjetas de crédito, crédito hipotecario, crédito automotriz. Y al final te va a decir si fuiste víctima de ese hackeo de información o no. Yo metí mi información y afortunadamente no estaba. Pero chécalo, nunca está de más. Entonces, lo primero que puedes hacer para que no vayan a pedir un crédito a tu nombre. Es que estés bien atento. Que te avisen inmediatamente si alguien solicita un crédito. Y lo reportas. Así a lo mejor tienes manera de que no se lo den. O de que si ya se lo dieron, sea más fácil el trámite para ti. Para eso existe este servicio. Que se llama alertame. Y ya lo puedes sacar gratis. Te va a proteger del robo de identidad. Los 365 días del año. Siempre te van a estar monitoreando. Si hay cambios o consultas en tu historial crediticio. Entonces, lo que te va a llegar van a ser notificaciones. Cuando saques créditos nuevos o se eliminen créditos. Cuando cambies domicilios particular o de trabajo. Cuando consulten tu historial. Cuando cambien tus datos generales. Cuando haya un crédito en aclaración. O cuando se resuelva una aclaración. Básicamente te van a avisar de todo lo que pase. Con tu buro de crédito. Para que inmediatamente tomes acción. Si algo no te parece. Y lo reportes. ¿Qué te van a pedir para activarlo? Lo mismo, la verdad. Tus datos generales. Tu dirección. Tu información crediticia. Es lo mismo que vimos en la pasada. El siguiente servicio. Que yo creo que es el más importante. Yo saqué el anterior y también este. Este se llama bloqueo. Y te va a proteger para que no hagan consultas. Que tú no autorices. Es decir, si tú activas el bloqueo. Nadie va a poder checar tu historial crediticio. Aunque tengan tus datos. Aunque vayan a la tienda. Aunque traigan la INE falsa. Nadie lo va a poder checar. Hasta que tú lo desactives. Entonces ya tienes una barrera extra de seguridad. A menos que te hackearan en un buro de crédito. O lo desbloquearan. Y lo saquearan en el crédito. Pues ahí sí la verdad tendrías muy mala suerte. Pero lo bloqueas. Y lo puedes desbloquear. En caso de que quieras solicitar algún crédito. Pues lo desbloqueas nada más en ese momento. Lo solicitas. Checas tu información. E inmediatamente lo vuelves a bloquear. Dice que se bloquea por tres meses. Con la opción de que lo desactives antes. Y lo vuelvas a activar. Y cuando se vence. Pues nada más lo renuevas. Porque ya es gratuito. Yo creo que después de esa filtración. Ya la verdad no creo que vayan a cobrar por este servicio. Incluso por mera reputación de la empresa. Y por cierto. Esto no es un video patrocinado. No me pagan nada por hacer esto. Lo hago porque realmente es un fraude bien peligroso. O sea que te puede afectar gravemente. En cuanto a tiempo. Y en cuanto a dinero puede que también. Entonces que vas a ganar cuando lo bloqueas. Te van a proteger. En caso de que alguien te roga la identidad justamente. Pues ya no lo va a poder usar para sacar un crédito. Si de repente te salían consultas que no querías. Ya tampoco ningún banco nadie va a poder checar tu historial. Si tienes esto activado. Tú vas a poder controlar quién checa tu historial. Y cuándo. Solo cuando tú lo desactives. Y para sacarlo es lo mismo. Nada más pones tus datos. Tu domicilio. Tu información crediticia. Y lo confirmas. Y ya si andas por aquí. Y no has checado tu historial crediticio desde hace mucho tiempo. También vale la pena que lo hagas. Te puedes meter a esta página. Se llama el reporte de crédito especial. Te vas aquí donde dice productos consumidor. Y lo dice reporte de crédito especial. Y vas a llegar a esta página. Imagina. Cada 12 meses te dan uno gratis. Entonces si no lo has hecho nunca. Pues aprovecha. Regístrate para que te lo den gratis. Si ya lo hiciste. Pero te da miedo. A lo mejor hiciste hace 6 meses. Y te da miedo que te haya pasado algo. Pues bueno. Te van a cobrar 35 pesos. Ya tú sabes si lo consultas o no. Pero si no lo has hecho. Sí vale la pena que cheques tus datos. Que todo esté correcto. Que los créditos que tienes. Sean los que realmente tienes. No vaya a ser que ya te aparezca algo. Porque acuérdate. Lo de alertame. Y lo de bloqueo. Es para que a partir de que te registres. Estés protegido. Pero si ya lo hicieron ayer. Por ejemplo. Y tú apenas viste este video hoy. Pues puede que ya tengas algo. Y no te des cuenta. Entonces mejor checa tu reporte de crédito especial. Ahí tienes la opción del reporte gratis. Cada 12 meses. Para que no te cueste nada. Mira la verdad es que es un video muy sencillo. Pero muy poderoso. Yo te invito a que inmediatamente. Cuando acabes de ver este video. Te metas a la página. Ahí vienen todas las ligas. En las imágenes que te fui mostrando. Métete al video. Y ahí viene a mero arriba la liga. Nada más ponle. El borodecredito.com.mx Y con eso te registras. Al de alertame. Y al del bloqueo. Vale la pena mencionar. Que aparte que todo es gratuito. También tiene una aplicación móvil. Está bien gacha la verdad. No te voy a mentir. La aplicación está bien gacha. Tiene. Pues ve las reseñas. Tiene muy malas reseñas. Pero si sirve para el bloqueo. Así batallas para hacer la cuenta. Y todo eso. De perdida ya cuando lo logres. Puedes activar y desactivar el bloqueo. Desde tu celular. ¿Por qué te digo eso? Pues por temas de comodidad. Vale la pena que la tengas. Si lo tienes bloqueado. Por si vas a una tienda departamental. Y te dicen. Oye no quiere la tarjeta del Costco. Y ya viste mis videos. Y sabes que la tarjeta del Costco es muy buena. Y dices. No pues si la quiero. Pero tenías bloqueado tu. Tu buro de crédito. No pueden consultarlo. O sea ahí lo desbloqueas en tu celular. Lo checan. Te dan la tarjeta si te va bien. Y ya lo bloqueas. O la tarjeta que quieras. Departamental. Digo lo que tú gustes. Cualquier crédito. Vale la pena la aplicación. Está bien gacha la verdad. Te va a fallar. Te vas a enojar. Pero es mejor que nada. Y si no. Pues entras desde el navegador web. Y ya lo puedes hacer. ¿Cómo la ves inversionista? Con este tipo de fraudes. De robo de identidad. La verdad es que hay muchos fraudes. Cada vez se están poniendo más inteligentes. Los defraudadores. Y por eso nosotros tenemos que estar un paso adelante. Ya es obligatorio. Así como tener un seguro. Tu fondo de emergencia. No tener deudas. Yo creo que tener un control. De tu buro de crédito. De tu historial crediticio. Porque con eso se pueden hacer cosas muy buenas. Si tú las haces. Y también se pueden hacer cosas muy malas. Si te roban la identidad. Déjame abajo en los comentarios. Si tú conoces a alguien que le pasó lo mismo. Que le robaron la identidad. O si conoces otro fraude que tenga que ver con esto. También déjalo abajo. Es bien importante que entre todos compartamos. Las experiencias de otras personas o de nosotros. De cómo los estafaron. Cómo fue el fraude. Justamente para que las personas puedan ver esto como una base de datos. Y se vayan a los comentarios. Y a ver déjame checo este fraude. Ya lo entendí. Y yo no caí. O dices que esto está muy sospechoso. Déjamelo checo. Y bueno pues es una historia de terror. No me pasó a mí. No le pasó a Manolo. No le pasó al amigo de Manolo. Ahí va a estar luego el episodio del podcast. En una semana sale. Para que veas la historia completa si la quieres escuchar. Pero en sí eso es lo que pasó. Protégete. Cuida tu historial. Yo lo hice. Y acuérdate la frase del canal. El mejor momento para invertir. Era hace 20 años. El segundo mejor momento para invertir. Es hoy. Por tu éxito financiero. Hasta la próxima.